¡Suscríbete! Entonces les dije, háganme parecer intelectual, pero que chingados me mandaron al espacio. ¡Jaja, los voy a matar a todos! ¡A todos! ¡Estoy de puta madre! Salud, por Vekion que rompió contellón Igual tú eres más hermoso que ella, o sea, ¿cómo se atreve a ser un solitario en invitarte a su video? Yo estoy en depresión Estoy de puta madre sordero Mmm, ¿cómo me divierto? No he salido de mi invitación en tres días, no he comido Por fin aparecí en la parte del video Oh, ni siquiera me he bañado Vamos a jugar fútbol Se llama bastupol, puñetazo ¿Así es como celebramos en mi soltería? Bien, metimos gol Actuimos de Sprint Forever por la cámara Esto no es feliz Es momento de jodear Oh, feliz mini estúpido ¿Por qué no he comido ninguna sandía? Y entonces yo desaparezco Y... cámara lenta ¿Quién es ese otro pinche guapo de aquel lado? ¿Quién es? Ah, no mames, era un espejo Bueno, ¿y las putas para cuándo? Pues con el dinero que tenemos no alcanzamos nada Ni todo el desmadre que hice Y nadie me hizo caso Chingado, ahora lo voy a tapar Ni crean que lo voy a recoger Porque estoy solito No hay nadie aquí a mi lado Estoy más solo yo Algún día una chica se fijará en mí Algún día ¿Por qué Chingado sigue soltera? ¿Por qué, perra? ¿Por qué? Ay, pero que delicada soy A no ser que, Shumin, eras tú Síganse riendo, putitos Como quiera los voy a matar No hay muchísimas gracias No hay muchísimas gracias Pues con el dinero que tengo No hay muchísimas gracias No hay amigos No hay muchísimas gracias No hay muchísimas gracias No hay ningún problema